Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal? Seguimos aquí en este, digo, ¿qué tal contándolo con los dedos? Bueno, estamos en el Ecuador de la feria día miércoles, el calor continúa, la gente sigue viniendo, sobre todo esta noche que es la noche de los niños, que lo disfruten para ellos también para la feria. Y una invitada que todos decíamos, la estamos esperando ansiosamente, porque claro, quien no ha mirado su horóscopo, quien no ha mirado las cartas, quien no ha mirado un montón de cosas que tienen que ver con el tarot, así que muchísimas gracias a Galia, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, encantada de estar aquí contigo. Bueno, muchísimas gracias, yo también estoy encantada de que hayas aceptado mi invitación, que me sorprendió muchísimo tu página, todos nos seguimos por Instagram y de a poco nos vamos conociendo, me sorprendió tu página y cuando de pronto nos conocimos dijimos pero eres de Almería, tú también eres de Almería, soy de Almería, las dos, eso estuvo muy bien, la verdad que sí. Me gustó, me impactó, ¿no? Porque tengo gente de todo el mundo, pero de Almería no tengo mucha gente y cuando te vi, dije, yo lo tengo para preguntar, digo, eres de Almería, de verdad, me hizo mucha ilusión, ¿no? Porque hombre, siempre que en tu tierra te reconozca, tú. Claro, pero eres de aquí, eres almeriense. Yo sí, almeriense, eres pura cepa, aunque no lo parezca. Qué bueno, mira, sí, la verdad que sí, que tu aspecto ya es un poco más nórdico, una cosa así, no sé qué te lo han dicho. Más vikinga. Más vikinga, sí, sí, exacto. Más vikinga, ¿cómo empezaste? ¿Cómo nació esto de amar tanto el tarot? Bueno, yo utilizo un tarot diferente al tarot que pueda encontrar en muchas tarotistas. A mí me gusta mucho la psicología, yo soy coach, y hay una parte de la psiquiatría, en la psiquiatría vamos a usar el tarot Jodorowsky, Jodorowsky, uso el tarot como arquetipo para ayudar a personas que están pensando en un mal momento. Realmente yo no me dedico tanto al tarot predictivo, que realmente uso mucho, pero yo uso el tarot para darle herramienta a la gente a salir de un mal momento y que puedan encauzar su vida. Claro, porque aunque tú escuches toda esta música, nosotros nos están escuchando perfecto, ¿no? Porque es lo que me está diciendo el cámara. En serio, yo recuerdo cuando era joven que había gente que decía un montón de cosas, y creo que ha cambiado tanto y ha avanzado tanto esta ciencia, porque para mí es una ciencia, ¿no? Donde hoy por hoy se leen las energías y te ayudan y te empujan y te dicen lo que te puede llegar a pasar. Es tu decisión hacer una cosa o la otra, pero lo de las energías yo creo muchísimo, ¿no? Y más el tipo de energía y del tarot que tú utilizas. Pero ¿cómo naciste en esto? Porque uno trae algo que lo atrae... A mí me encontró. Ah, vale. Yo un día fui a una tienda, fui a comprar una vela porque tenía un examen de la universidad, y salió la chica y me dijo, toma, un tarot, lo vas a necesitar. Y así empecé. Hace... Que tenía 19 años. Tengo 38, voy a cumplir. Y así empecé. Ahora aplicamos tarot psico-europeo. Cada carta del tarot está relacionada con un arquetipo de persona. Ese arquetipo marca tu personalidad y el patrón que estás siguiendo en este momento. Esto de la energía es ciencia. De hecho, hay un tarot, que es el tarot de Lenor Van, que es uno de los más famosos que existe, porque Napoleón no daba un paso en su pantalla, sino que terminaba sus decisiones con Madame Lenor Van, que era su vidente. Jodorov, ¿qué pasa a los arquetipos en la personalidad de uno? ¿Cómo puede salir adelante en la vida? El tarot es algo más que saber tu futuro, porque lo has dicho bien, ¿no? El futuro solo son las decisiones que yo no tengo. Entonces, es muy modulable. Yo creo que también nos ayuda, de alguna forma, el tarot a tener un poco de autoestima, de autoconocimiento, de autoestima, que por lo que sea, la vida nos va llevando por distintos sitios. Y nos va, no sé, incluyendo el exterior, la familia, a lo mejor, y no nos vamos dando cuenta del potencial que tenemos. Y a lo mejor el tarot sí nos lo va a decir, ¿no es cierto? De hecho, la gente viene porque está atravesando una ruptura dolorosa y no se encuentra, o viene de una runa económica y no sabe cómo seguir hacia adelante. Y el tarot le está diciendo, ¿por qué has fallado eso? ¿Cómo puedo reorientarlo y aprovecharlo a mi favor para poder seguir hacia adelante? En realidad, el tarot es un consejero. Está ayudando a identificar los patrones donde has fallado, modifícalos y seguir hacia adelante desde un nuevo ruto. Porque hay una cosa que se llama karma, que está muy de moda, que si tú sigues cometiendo tus viejos errores, seguirás mal. ¿Vale? 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 Porque nos siguen pasando las mismas cosas, ¿no? Y realmente el tarot lo que te dice es, ¿estás fallando aquí? Prueba por aquí. ¿De qué de lo que me hubiera dicho? Claro. Prueba por aquí y empieza a retornar con la vida. Porque si tú llegas al tarot, poca gente llega al tarot estando bien. Todo el que acude al tarot es porque está pasando el problema y no encuentra por sí mismo las decisiones. Yo creo realmente que casi todo el mundo aún lo estamos viendo honestamente brillantes que nos están enseñando el éxito y todo lo demás, cómo han llegado, ¿no? Pero es que en algún momento estuvieron un momento depresivo. Lo hemos escuchado de Alejandro Sanz, de La Roca, de tanta gente importante que está en un punto de éxito en su vida, en su profesión, en lo que ellos han elegido, pero nos dicen que empezaron desde una posición muy baja que era una posición de depresión, ¿no? Y es cuando llegan al éxito donde encuentran el vacío. Y es donde necesitan mirar dentro. Por eso dicen, porque hay tantas enseñanzas de Hollywood que se suicida o que tiene alcoholismo o drogodependencia porque buscan la felicidad afuera cuando realmente lo que te enseña el tarot es buscar dentro una felicidad. Por ende, lo de fuera será un complemento aún más. Pero cuando yo busco etapa en mi vacío, con lo de fuera, al final caigo un poco bastante duro. Y ahí es donde tropiezas. Me impresionó también muchísimo la cantidad de seguidores que tienes en Instagram. Bueno, ya ni hablemos en YouTube. Son dos sitios que conozco tuyos. Yo no sé si tienes más. Pero en YouTube son ciento... ¿Cuánto dijimos? Ciento, dos mil seguidores. Y en Instagram casi trescientos mil seguidores. Es impresionante. Doscientos ochenta y tres mil. Sí, doscientos ochenta y tres mil. Bueno, por veinte mil ya, ¿en qué hacen? Dígame, trescientos mil. No es nada. El otro día estaba viendo una foto de lo que son cincuenta seguidores de una persona. La cantidad de espacio que abarca. Así que no quiero ni pensar casi trescientos mil seguidores cuánto es. Es muchísimo. ¿Cómo se logra esto? Siento cercana. Todavía me hace mucha gracia cuando la gente dice Ah, me has contentado. Digo, yo contento a todo el mundo. Yo contento a todo el mundo. Porque hay que ser bastante humilde para pretender de todo el mundo. Cuando tú estás dispuesta a escuchar a toda la gente de que te habla y tener una palabra de apoyo. Porque si te escriben es porque necesitan una palabra de apoyo. Con estar desde una cercanía que la gente te escucha mucho más. Imagino que para ti, claro, porque estás haciendo esto desde el amor, desde tu autoestima, desde tu crecimiento. Entonces, para ti no se te hace muy difícil todo esto. ¿No? Porque amas lo que haces. A mí me dicen que a ver si me quito ya el teléfono de las manos. Yo desde que despierto hasta que me duermo estoy trabajando de lunes a domingo. Yo, para mí no es un trabajo. Claro. Pero para ti, tu vida, tu vida, digamos, yo a veces sí desconecto. Porque a veces digo, estoy comiendo y estoy con el teléfono, no tengo que desconectar, tengo que dejarlo y tengo que comer. Tengo breves momentos, pero muy poquito. Por ejemplo, hoy el caso de una chica que me ha quitado el pie, que me ha dicho, mi madre se va, es una clienta mía, mi madre se va y le he dicho, mira, estaba de vacaciones, porque hoy en mi día de vacaciones, y digo, me da igual lo que necesites. No puedes desconectarte de determinada. Ya, claro. Es cierto, sobre todo cuando sientes que hay muchísima gente que está dependiendo de ti, De tu consejo, de tu palabra, de tu atención. De un apoyo, de un, no te preocupes, estoy aquí, llámame si me necesitas. Hay que apoyarse. Hay mucha gente así, ¿no? Y sin importar la edad. Sin importar la edad. Sin importar la edad. Ni el sexo. Te sorprendería la cantidad de chicos y los receptivos que son. Los varones, ¿no? Que a veces pensamos que son los menos. Pues son súper conscientes, súper espirituales, siempre buscan el trabajo, la mejora, súper respetivosos. Encantada. Que no tiene que ver que no lloren. Porque se les ha enseñado que no lloren, ¿no? Pero no tienen que ver sus sensibles. Es que le hemos educado muy mal. Claro. A que se expresen, a que puedan recibir un abrazo, a que puedan recibir lo que sienten, a que no tienen por qué ser fuertes todo el rato, no tienen por qué ser... No, es que llorar no es una vulnerabilidad, es un síntoma de que tiene emociones y eso es bonito, si no sería un narcisista, que cada vez hay más. Entonces, le enseñamos y le reeducamos a que sean conscientes de sus emociones, a que las expresen sin pudor y a que, por favor, dejamos de decir que ser sensible es una definitiva. Hay que ser muy fuerte para ser sensible. Eso es cierto y aparte que, en definitiva, para mí, sinceramente, en algunos aspectos no debe haber una diferencia entre mujeres, sobre todo el sentimiento, ¿no? somos personas, sobre todo eso, primero eso, creo yo, somos personas y como tal, sentimos, cada uno sentirá de una forma, pero sobre todo sentimos, ¿no? Pero a nosotros se nos ha educado en algo más perversivo. Podríamos llorar, porque somos chicas, nos ha permitido, ellos han crecido en una educación más restrictiva, por lo tanto, de mayores es difícil cambiar los patrones. Claro, a veces es cierto. ¿Y cómo se llama este tipo de, no sé si decir tarot o ciencia que enseñas con, con, me saldrá, con números y con, ¿cómo se llaman los signos estos? Ah, runa. Ah, esa, la runa, exacto. No, ya se va borrado, se va borrado, siempre yo voy por runa, código sagrado y runa. Eso, código sagrado y runa. Esto, que lo tenemos que hacer permanentemente o solamente lo tenemos que hacer cuando, cuando nos pasa algo. Hombre, a mí me gusta trabajarlos permanente, diariamente. Yo siempre digo, cógete los cuatro o cinco que te abarque toda la área de la vida y repítelo porque te lleva cinco minutos. La runa te lleva un minuto trabajarla. Es un acto de dibujarla, de poner un poquito de interior y suéltala que es maravillosa. Bueno, las runas son un triunfo, de hecho, mi crecimiento viene por ahí. Las runas son el alfabeto nórdico, lo que usaban los vikingos para comunicarse. Una de las cartas del tarot, el colgado, representa la sabiduría de Odín. Odín, el que estaba antes del mundo, decía, quiso tener tanta sabiduría que se colgó como un tobillo en nueve días. por eso el colgado está cabeza abajo, por tanto la inteligencia y la iluminación. Y entonces, desde ese alfabeto, cada runa tiene un foco, tiene una energía, esa energía canalizada como amuleto, por ejemplo, o como dibujo, o como amuleto, que quizás lo dibujan una moneda, los billetes, el zapato, para abrir camino, hace que con intención puedan mejorar y no sorrir. Energía es alta y baja frecuencia, lo dijo Einstein, lo dijo Newton, lo dijo Doyle, lo dice la física cuántica. Entonces, a lo que yo le pongo energía se expande, crece y lo atará ahí. Por lo tanto, si yo en un dibujo me visualizo abriendo un camino que mis zapatos representan el camino por el tetoncito, pues una runa que son dos semi-triángulos potencian aún más que donde yo pise puede abrir camino. Y los códigos sagrados son las que analizó un señor muy famoso, un venezolano muy famoso, o sería la gesta, cada uno tiene una intención ahí de salud, de dinero, de amor, de espiritualidad, de sanación, de la tierra, de los seres de luz, de los animales. Entonces, coge uno para la salud, uno para el dinero, uno para el amor, uno con siete escuelas tristes y repítetelo cada día. Como un mantra, como un ritual. Con todo esto dejamos tal vez un poco de lado, por ejemplo, la gente que ya tenía muchísimo a los horóscopos, de dónde soy, si soy de aire, de tierra, de agua, no sé, ¿podemos dejar un poco de lado todas esas creencias y...? No, ¿o no? A ver, el horóscopo marca mucho tu personalidad. Ah, vale. Cuando estudiamos antropología nos dicen que los horóscopos no. Que los horóscopos no. No, no. Pero sí que es cierto que define un poco tu personalidad. Tú le dices a alguien que no quiere el horóscopo. Ah, pues si eres talcito, eres así, así, así. Te dice que sí. Te dice que sí. Marca un poco, pero no te tienes fantasía en eso. Claro. Realmente, el horóscopo es lo que tú debes ser y tú mejoras. Vale, vale, perfecto. Yo hice hoy algo, antes de venir algo de que tú hiciste limpieza así de energía y todo eso por las dudas. Siempre lo hago. Yo digo, me lleno de energía buena, yo quiero energía buena, por favor. Siempre lo hago. Y la verdad que sí que resulta, ¿no? Y esto de estudiar un poquito más la física cuántica, saber cómo se mueve el mundo, cómo se mueve nuestra mente, la recepción que hay, sobre todo agradecer, ser muy agradecido a todo lo que uno tiene. Gratituyamos siempre. Claro. Esa es la energía de más alta vibración que se conoce. Eso es cierto. Galia, para mí ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Las cámaras de Almería de Televisión son tuyas para que nos digas dónde te podemos encontrar. Bueno, lo primero que muchísimas gracias, de verdad, es un placer. Y estoy en Instagram y en YouTube arroba Galia Tarot o Galia Tarot en YouTube. No estoy en TikTok porque no me gusta nada esa plataforma, pero siempre estoy abierta a recibir preguntas, dudas, su carencia y lo que sería posible. Bueno, muchísimas gracias por enseñarnos tanto. Muchísimas gracias. Hasta luego, seguimos, eh. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!